Las sonrisas de quien la provoca, gracias por el mejor viaje de mi vida, que nunca falten las sonrisas, vamos por el mundo juntos. ¡Oh, tranquilo mi tonto corazón! Sí pues tromes, Andrés Vice logró la Champions, nuestro afortunado Ricolás al parecer ha conquistado el corazoncito de la hermosa Yannick Maceta, una de las mujeres más bellas del mundo. Y es que el cariño entre Vice y Yannick se ha hecho recontrevidente en redes sociales, pues se comentan como un par de chiquillos templados, cada vez que alguno postea una fotografía, el otro al toque no más, deja comentario cariñosito, complicidad, respeto y amor, y sobre todo mucho amor. ¡Yo necesito amor, comprensión y ternura! Y es que otra cosita que nos dio los reales indicios de que estos bombones estarían juntitos, son las fotos compartidas en Tailandia. Tanto Andresito como Yannickcita se lucieron en las paradisíacas playas de ese país, así como su visita al santuario de elefantes. Y recientemente, cada uno posteó en sus historias de Instagram su visita a Singapur, pues chequen estos videítos, tanto Yannick como Andres mostraron el mismo lugar. Ya pues, ¿qué más indicios necesitamos para verlo evidente? Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. ¡Ay, qué romántico y exótico! Hasta ya se han ido a vivir este posible romance que estaría naciendo en el mundo de la farándula peruana. Y la idea no ha desagradado para nada a los seguidores de ambas figuras. ¡Felicidades! ¡Hacen una linda pareja! ¡Ya háganlo oficial! ¡Necesito una foto de ustedes juntos! ¡Oh, me encantan! ¡Felicidades! ¡Que nada ni nadie se interponga entre ustedes! ¡Felicidades! ¡Hacen una linda pareja! ¡Ya suban fotos juntos! Pero recordemos que las sospechas de un romance entre Yannick y Andres vienen desde inicios de este año, ya que en enero las cámaras de Amor y Fuego captaron, ampallaron a la parejita ingresando a un restaurante para pasar una linda velada. Mientras tanto, en marzo, Magali Medina expuso durante su programa pantallazos de conversaciones inadecuadas de Andres con una jovencita de tan solo 16 años. ¿Qué? Sin embargo, el actor desmintió con un comunicado esta grave acusación y habría confirmado desde ese entonces su relación con nuestra Miss Perú es realmente muy bajo lo que están tratando de hacer. Están pasando un chat y videos que no corresponden a este año y están mintiendo. Ni siquiera se toman la molestia de investigar antes de salir a tratar de destruir a una persona por morbo y dañar a sus seres queridos. Yo tengo la conciencia muy tranquila y la persona que está a mi lado confía en mí, pero no merece esto. Espero demuestren que todo lo que han mostrado no es de este año y es del año pasado cuando estaba soltero. Sí, pues, Ricolas asegura que Yannick lo apoya y cree en él. Bueno, pero ¿será que después del ampall y de sus viajes juntitos y tanta miel en sus comentarios, por fin se animarán a hacer su relación oficial y pública? Si este video te gustó no olvides dejar tu manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias sobre el mundo del espectáculo.